La UAE respondió a la crisis en los cementerios distritales, servicios en los campos santos públicos están suspendidos desde el viernes por decisión del operador. ¿Ahora qué va a hacer el distrito y qué acciones va a tomar el operador, Daniel? Lina, así es, pero lo último tiene que ver con la acción que se tomó por parte del operador, del contratista que estaba encargado de administrar los cementerios públicos en Bogotá. Esa acción legal que inició ante la Fiscalía General de la Nación, denunciando a la actual directora de la UAE por diferentes hechos, según señala, de corrupción. Ahora serán las entidades encargadas de investigar toda esta situación por parte de la UAE, pues se ha rechazado este tipo de acciones. Sin contados minutos estará empezando una rueda de prensa donde se contarán los detalles de qué va a hacer el distrito en medio de esta situación. Nosotros hablamos con la subdirectora de la UAE más temprano sobre esas primeras acciones que se empezaron a tomar. Y tiene que ver con la asistencia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Y esa atención que se está realizando en conjunto con algunos cementerios privados y la Secretaría de Integración Social. La UAE respondió sobre la situación que tienen los cementerios públicos sin poder operar con normalidad. Luego de la decisión del contratista de cerrar la operación en la ciudad. De acuerdo con la entidad, esta determinación se dio por parte del operador a portas de finalizar el proceso sancionatorio y de inhabilidad que desarrolla la entidad por presuntos cinco incumplimientos a la ley 80 de 1993. En apego al procedimiento y a la legalidad, hacer el requerimiento al contratista para que una vez quede en firme la última decisión que es hoy a las 12 de la noche, tiene tres días para ceder el contrato o devolver la administración de los cementerios a la UAEPS. Y una vez pues esto se dé, la UAEPS estará revisando las alternativas jurídicas dependiendo de la decisión que tome el contratista. En medio de esta situación se ha activado una contingencia por parte de la UAEPS para garantizar varios servicios en la capital. Sí, se ha venido coordinando para evitar posibles focos de afectación a la salud pública. Igualmente, Integración tiene un convenio con el apogeo para atender a aquellas personas en condición de vulnerabilidad. El proceso de inhabilidad terminará este lunes 23 de septiembre, donde además se conocerán las sanciones definitivas por parte de los incumplimientos que señala la entidad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.